Las penas vienen y van, así me lo habían contado Pero esta que ni dejaste de mí no se ha alejado La culpa la tienes tú, no sabes cuánto he llorado Ven, te quiero a la buena y doy la vida por ti Te juro que si regresas no te vas a arrepentir Te quiero tanto, chatita, que quiero hacerte feliz Ven, te quiero a mi lado Y me pondré a tus pies Si quieres te bajo la luna y las estrellas también Te haré un cielo en la tierra tan solo por tu querer Ven, te quiero a mi lado Y me pondré a tus pies Si quieres te bajo la luna y las estrellas también Te haré un cielo en la tierra tan solo por tu querer Te haré un cielo en la tierra tan solo por tu querer Te haré un cielo en la tierra tan solo por tu querer Te haré un cielo en la tierra tan sóst